Aleluya, gloria a su nombre, aleluya, gloria a Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, la alabanza, aleluya, oh Jesús bendito sea tu santo nombre, poderoso tu nombre, Jesús te adoramos, oh hay presencia en este lugar, aleluya, oh hay un ambiente precioso en este lugar, tu presencia está en este lugar, aleluya, vamos a adorarle, vamos a bendecirle, aleluya, oh recibe gloria, recibe honras, Padre amado, oh poderoso, 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 oh bendito, bendito sea tu santo nombre, hemos venido con un corazón dispuesto a adorarte, mi Dios, hemos venido a adorarte, Padre amado, aleluya, hemos venido a bendecirte, Padre santo, oh Espíritu Santo de Dios, yo sé que tu presencia está en este lugar, aleluya, Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú estás en medio de tu pueblo, aleluya, recibe gloria, recibe honras, oh recibe esas palmas, aleluya, recibe toda adoración, aleluya, aleluya, oh amado hermano, vamos a adorarle un momentito más, aleluya, vamos a adorar su presencia, vamos a aclamar su presencia en este lugar, aleluya, oh invito a cada hermano, cada hermana que se acerque un momentito más a este lugar, porque su presencia está acá, oh Espíritu Santo, damos la gloria, damos la honra, Dios mío, oh Padre amado, comienza a moverte, Señor, comienza a ministrar cada vida, Dios mío, que ha venido con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a adorarte, aleluya, no venimos, oh Espíritu Santo, si estamos acá, porque hemos venido, con un corazón humilde y agradecido delante de tu presencia, mi Dios, con un corazón que ha venido dispuesto a bendecirte, Padre amado, por lo que tú eres, mi Dios, no por lo que nosotros somos y has hecho en mí, sino más bien por lo que tú eres, Padre amado, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, y aquí permaneceré a los pies de Cristo, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, y más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. En esta mañana, Padre, te vamos a bendecir, Padre amado, Padre santo, en esta mañana, declaramos libertad para adorarte, mi Dios, declaramos libertad en esta mañana para bendecirte, Padre, Padre, para levantar nuestras manos y batirlas a lo alto a ti, Señor, declaramos, Padre amado, en esta mañana, un tiempo de refrigerio contigo, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, Padre amado, 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 Pad Tu presencia en esta hora va a tocar mi mente, oh, va a llenar vacíos, yo sé que tu presencia en esta hora va a llenar cada ser, cada vida que ha venido a este lugar, Padre amado, a postrarse delante de usted, Dios mío. Yo sé que tu presencia, Padre, en esta hora va a restaurar, Padre amado, y va a fluir en cada vida de cada hermano, va a fluir en la vida mía en esta hora, aleluya, porque no hay lugar más privilegiado que estar delante de ti, Dios mío, porque no hay lugar más privilegiado que poder estar delante de la presencia tuya, Señor, aleluya, 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 mire si se la va a dar a Él, déselas fuertes, y no se quede con las ganas simplemente, mire si se la va a dar a Él, déselas con todo su corazón, y no se quede nomás con ese deseo, aleluya. Poderoso, aleluya, alabado sea su santo nombre, alabado sea Dios, cuantos pueden repetir conmigo, alabado sea Dios, alabado sea aquel que vive para siempre, aleluya. Alabanzas, 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 gloria sea su nombre, amado hermano, que el Señor le bendiga, amén. Dios le bendiga una vez más, qué bueno, amado hermano, que estamos una vez más delante de su presencia, amén. Amén, seas bienvenido a la casa del Señor, aleluya. Yo sé quizás todavía somos unos cuantos pocos, pero Dios sé que Dios va a llenar esta casa al día de hoy, amén. Y su presencia está en medio de nosotros, amén. Vamos a leer la Biblia, amados hermanos, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Su presencia está aquí, amado hermano. Su presencia está en este lugar. Y amado hermano, cuando la presencia del Señor está en un lugar, es menester que le adoremos, amén. Aleluya. Apocalipsis, capítulo 19, gloria a Jesús. Con fuerte gloria a Dios, usted me indica, amados hermanos, si no, nunca comenzamos, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Padre, honrando al Padre, a Hijo y a Espíritu Santo, amén, a los tres poderosos, amén. Después de eso, después de esto, oí una gran voz, una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria, poder son del Señor, Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, aleluya. Pues ha juzgado la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, el humo de ellas sube por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos, amén. Y los cuatro seres vivientes que se postraron en la tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono de una gran voz que decía, alabad, aleluya, alabad a nuestro Dios todos sus siervos. Y los que están en la casa de Arbun, alabadle, aleluya. Que temen así, pequeños como grandes. Los chicos, aleluya, y los grandes es menester que alabemos al Señor, aleluya. Y dice, el siete, gozémonos y alegrémonos. Démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y mire que él ya está listo, amado hermano, un momentito más. Nomás faltan unos que otros tres por ahí que se peinen y ya las bodas son listas, amén. Y ella se ha, se le ha concedido que se vista del lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, estas son las acciones justas de los santos. Miren, amados hermanos. Dios nos ha llamado a un gran party, a una gran fiesta. Amén. Y él dice la palabra que ya se preparó. Amén. El novio ya está listo. Amén. Pero nosotros todavía tenemos que peinarlos un poquito más. Tantito más. Así que es menester que los alistemos, los pongamos la corbatita bien bonita porque las bodas ya vienen. Amén. Las bodas del Cordero ya están encima, amados hermanos. Así que el que esté listo lo vamos a gozar. Amén. Aleluya. Vamos a gozarlos. Vamos a dar un aplauso al Espíritu Santo esta mañana. Si tú estás listo para esas bodas, vamos a hacerlo con todo tu corazón. Eres Dios, te levantamos hoy. Amén. 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 Amor sin fin, luz antes que el sol Tu gloria es eterna sin parar No terminará la creación hoy Te canta, oh No hay como tu Dios reinas por siempre Sobre todo Señor Nadie como tu, nadie como tu A ti, por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré A ti, por siempre te alabaré Día y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré Te levantamos, te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios La gloria te daré Te levantamos, te damos nuestro amor Por todo lo que haces Dios La gloria yo te daré A ti, por siempre te alabaré Y noche, gloria yo te alabaré Y noche, gloria yo te daré Por siempre te alabaré Y noche, gloria yo 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 te alabaré ¡Gracias! 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 Vamos a levantar tus manos esta mañana te declaró Gloria, Gloria Que se escuchen De gloria De fe Vamos levantarte tu voz buenas puertas De gloria, de gloria, te veo Dios, de gloria, de gloria, te veo Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria, de gloria, te veo Dios, de gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu. Oh, es para ti, Jesús, es para ti, oh, es para ti, Señor. Al despertar, te cantaré, mis ojos se fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré. Hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor, que brillará, esta pasión. Todos verán, tu gloria resplandecerá. Y tú nunca me dejarás, tu amor nos sostendrá, tu alquil estará. Y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor nos sostendrá, tu alquil estará. Y por siempre brillarás. 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 Desplandecerá Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Tú aquí estarás Y por siempre brillarás Nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Tú aquí estarás Y por siempre brillarás Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre No sé si tú Diste alabar esta mañana Si Jesús pertenece Tu amor en tu corazón esta mañana Lo vas a declarar, amén Por siempre, por siempre Por siempre, en tu amor Por siempre, por siempre Por siempre, en tu amor Por siempre, en tu amor Por siempre, por siempre Vamos a declarar, amén Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me ha sostenido, tú a mí estarás y por siempre me harás. Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, Señor. Vives en nosotros, Jesús. No sé cuántos pueden dar un grito de júbola esta mañana, el rey de reyes. Hay muchos que saben este canto, vosotros lo saben, saludos esta mañana. Un desprendo de muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace en su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río y en el río de Dios, y en el río de Dios. Mi Dios de vida están brotando de mi interior. Y es el río del Señor que nace en su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río y en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo en el río y en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo en el río de Dios, y en el río de Dios. Yo danzo en el río de Dios. Yo danzo en el río de Dios. Yo danzo en el río de Dios. Muchos no se dieron cuenta Muchos esperaban al ángel Mas no sabían que el creador de ese ángel Estaba en ese lugar El que tenía más poder que ese ángel Amén Y déjame decirte algo Que ese ángel está hasta mañana No sé tal vez tú ya eres enfermo Tal vez tú ya eres angustiado Pero él está en este lugar Así que ese río está en este lugar Todo se declaró el amén Y hay vida en el río de Dios Y hay gozo en el río de Dios Y soy libre, libre en el río de Dios Vamos que se escuche hermano Oídlo fuerte Y hay vida en el río de Dios Y hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre en el río de Dios Y soy libre, libre en el río de Dios Es aquí fuerte Y yo danzo en el río Yo danzo en el río Y en el río de Dios Y en el río de Dios Y yo danzo en el río Yo danzo en el río de Dios Y en el río de Dios En el río de Dios Y hay vida en el río de Dios Y hay gozo en el río de Dios Y soy libre, libre en el río de Dios Y yo danzo en el río de Dios Y yo danzo en el río de Dios Y soy libre, libre, el río de Dios está aquí Oh Señor ¿Dos creen que en este lugar hay gozo, hay libertad? Solo basta que nos postremos ante Él Enseñarle gratitud hasta mañana Cierras tus ojos Que concentras en simplemente darle la gloria a Él Aunque haya problemas, aunque haya dificultades Él siempre ha estado ahí Solo espera que nos postremos a sus pies Solo basta que nos postremos ante Ti mismo A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que es Y es el lugar De mi seguridad Donde nadie me pueda señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto No hay lugar más alto Es a tus pies Y es a tus pies A tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que es Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me adornaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste y me postre adoraste No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies No hay lugar más alto, hasta mañana Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Estar a tus pies, estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Y aquí permaneceré Esta mañana nos postramos ante ti, Jesús Adorarte, adorarte, Señor Amén Amén ¡Gracias! 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 La palabra VIP significa Very Important Person Hay una persona De mucha importancia Amén, eso significa la palabra VIP Y este canto dice que no hay Lugar más alto El que es poder Venir delante de su presencia Amén, eso significa Amado hermano de que usted A través de ese Sacrificio en la cruz obtuvo Un título de VIP Una persona Muy importante Muy privilegiada De poder tener acceso Directo dice la escritura Ante la presencia del Señor Amén Aleluya Es hermoso Amado hermano creer y sentir Que usted puede venir delante De este lugar y saber Que usted se puede comunicar Directamente con aquel Amén Directamente con aquel Que pagó el precio Por usted Aleluya Por eso Este alabanza A mí me toca mucho Amado hermano Porque en otro tiempo Nosotros no éramos Nadie para poder Ni siquiera pasar Por la puerta de ese atrio Dice la escritura Amén Pero hoy Amado hermanos A través de ese sacrificio Hoy nosotros Tenemos la Suficiente Autoridad De venir delante De él Y comunicarle Nuestras penas Comunicarle Nuestros sentimientos Y lo mejor De todo Darle a él Lo mejor Directamente Amén Aleluya Como que no está usted En esta noche En esta tarde Acá conmigo Amén Como que todavía No se la cree Mucho a usted Pues lo mando Amado hermano A que lea La escritura Allí por el libro De hebreos Y allí le da El acceso directo A través De esa cruz Aleluya A través De ese precio Que fue pagado A través De esa sangre Que fue derramada Allí Allí le va a decir A usted Amado hermano Que usted tiene El pase perfecto Para venir delante De este altar Aleluya Alabado sea Dios Alabado sea Dios Aleluya Bendito sea Su santo nombre Gloria a Jesús Gracias Padre amado Gracias Señor Jesús Oh poderoso Es Dios Amén Poderoso Su nombre Sea bienvenido Amado hermano Una vez más A la casa del Señor Amén Los que los acompañan Quizás por primera vez Que bueno Que ha venido A este lugar Quizás lo invitaron El día de hoy Y usted dijo Yes Aquí estoy Que bueno Que escogió Este lugar Amado hermano Déjenme decirle Que usted va a salir Bendecido El día de hoy Porque el Espíritu Santo De Dios Está acá Amén Y aquellos que nos Que nos visitan Regularmente Que bueno Gloria a Dios Que bueno Y si no ha hecho Todavía ese pacto Con el Señor De decir aquí estoy Para aceptarte En esta tarde La mejor decisión Amén Aleluya Pero en esta hermosa Mañana Amado hermanos Vamos a estar recogiendo Las ofrendas Y los diezmos Amén Dice la escritura En el libro De Génesis Que Dios Tomó De la tierra Un poquito De barro Amén Lo amasó Le hizo una forma Por allí Y le sopló Y hoy somos nosotros Y yo sé Que a cada uno De nosotros Los hizo diferentes Amén A uno Los hizo más gorditos A otro Más flaquitos Más altitos Más morenitos Más blanquitos Amén Pero lo importante De todo eso Que Dios Sopló Y no solo Sopló aliento De vida Porque dice También la escritura En el libro Pablo hablando A los corintios Le dice Verdad Que de tal manera De que si tú Has aceptado a Cristo Nueva criatura Eres Y allí Dios Te dio Otro Aliento De vida Pero no tanto Así de vida Sino más bien De unidad Amén Porque Dios Sopló Con ese mismo Espíritu A ti Y a mí Para ponerlos Ahora Amados hermanos En un mismo Sentir Aleluya Con diferentes Formas De alturas Y hechuras Pero con un mismo Sentir Amén Y el sentir Agradecimiento Hacia Dios El sentir Misericordia Hacia el hermano El sentir De bendecir Al enfermo A la viuda Al huérfano Aquel 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 Que vive Por fe Ese espíritu Se los fue Influido Una vez más Desde el momento Que Dios Dice que nosotros Fuimos como Barros Y él es el Alfarero Y comienza A moldearte Amén Y te dio Esa hechura De un mismo Sentimiento A ti Y yo quiero Invitarlo Amados hermanos A que en esta hora Usted venga Delante de su Presencia Del Señor Con un mismo Sentir En acto De obediencia A él Con ese sentimiento De obediencia Y decir Aquí estoy Señor Porque tú Me hiciste A mí Tú me Influiste Aliento De vida A mí Tú Influiste En mí Ese deseo De servirte Y honrarte Con mis diezmos Con mis ofrendas Con todo eso Amados hermanos Que Dios Usted ya no lo tenía Se lo dieron A usted también Amén A través de su gracia Amén No se ponga triste Amados hermanos Esto es para gozarse Amén Porque amados hermanos En otro tiempo Nosotros no lo hubiéramos Podido hacer O no lo hacíamos O lo gastábamos La misericordia De él Conforme a nosotros Nos lo placía Pero ahora Por obediencia Se lo dice Ven Aquí está Lo que te Recorresponde Amén Pueden pasar Amados hermanos Después de dar Sus diezmos Sus ofrendas Sus primicias Lo que Dios Amados hermanos Haya puesto En su corazón Por voluntad propia Amén Por aliento De vida En usted Aleluya Que Dios Le bendiga Grandemente Amados hermanos Dios 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 Bendiga Cada Familia Dios Bendiga Cada Caballero Dios Bendiga Cada Dama Dios Bendiga Cada Niño Cada Niña Que En el corazón De gracia Se está pasando A ese Alponí Es el Río Señor Que Nace En su Corazón Que Nace Se Cara Esta Ciudad Se Aleluya Aleluya A esos Ríos Aleluya Simplemente Deje Que Ese Río Tiene Su Vida Amado Amado De tal manera Que usted No pueda Nadar Por Un Terminio Que En el Río Que En el Río Dios Aleluya Madre Gracias Oh Salve Aleluya Poderoso Aleluya Gracias Señor Pándeselo a Él Amado Amado En mi Interior Pándeselo a Él Créale Que Esas Aguas Tienen En su Interior Aleluya Es El Río De Esas Aguas Manejen Su Corazón Manejen Su Cine Manejen Su Espíritu Y También En su Interior Y Yo Danzo En Río Que Se Llenan Esas Aguas En Río Porque Yo En El Río En Dios Amor Yo Brian Amor Cion Y En Río Mi Dios En Río Mi Dios Amor Yo Amor Padre, te damos gracias. Le damos gracias, Señor, una vez más por este acto de obediencia a ti, Dios mío, que nos has permitido hacer, Señor, como un acto de obediencia, Dios mío, a que tu presencia está en este lugar. Hemos venido, hemos pasado a ofrendarte, Señor, a darte lo que a ti te corresponde, Padre amado. Glorifícate en esa economía, Dios mío, que se ha depositado ahí. Glorifícate en las manos de aquellos que la han depositado, Dios mío. Bendice sus vidas de una manera especial, Padre de la gloria. Bendice, Dios mío, aquel que no lo pudo hacer, Padre. Bendícelo aquel que no tiene un trabajo, una economía propia en este momento, pero que yo sé, Dios mío, que de antemano tú suplirás al necesitado, Señor. El día de hoy suplirás al huérfano, suplirás y vestirás, Padre amado, a la viuda, Padre amado, sanarás al enfermo, Padre santo, aleluya. Y bendecirás, Dios mío, los que aquellos fielmente se conducen predicando tu palabra, Señor, aquellos que viven por fe, Dios mío. Yo sé, Padre amado, que tú lo vas a hacer por amor a tus hijos, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre, desde hoy y para siempre, aleluya. Dese las fuertes al Señor, amén. Aleluya. Aleluya, gloria sean a su nombre. Vamos a hacer pasar aquí, amados hermanos, a nuestro hermano Diácono, amén, gloria al Señor. Hermano Moisés Rodríguez, aleluya. Gloria a su nombre. Dele palmas al Señor en esta preciosa mañana. Estamos contentos por estar en la casa del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenido a la casa del Señor, aquellos que nos visitan, amén. Es un privilegio que Dios nos da de estar en este lugar. Las manos las tengo bien frías, me pongo nervioso cuando paso a este lugar, pero es normal, amén. Aquellos que ya pasan sin temor, pues no sé, porque a veces no estamos bien y pasamos como que sin nada a este lugar. Porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Si se imagina si estuviéramos viviendo en el tiempo de la ley, dice que el sacerdote tendría que entrar con sus pies con unos cascabeles y unas campanitas para que, si no estaba bien, nos jalaban, pero ya muerto. Pero por la misericordia de Dios muchas veces subimos a este lugar, sabiendo que estamos mal y subimos a este lugar. Que Dios tenga misericordia de nosotros, por eso yo tiemblo cuando subo a este lugar. O sea, mis manos me sudan, no sé, pero muchos pasan como si nada. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Pero no se ponga triste, hermano, amén, porque estamos delante de ese Dios todopoderoso, de un Dios grande en misericordia. No sé, hermano Efraín, si está listo para seguir, porque este es el día del Señor, amén. Lo hemos proclamado día del Señor. No sé usted si ya está desesperado en irse a su casa o irse al mall, no sé. Pero supuestamente este es el día para darle la gloria, de adorarle al Señor, amén. Si es necesario, pues estuviéramos todo el día en este lugar porque este es el día para adorar al Señor, amén. Que Dios les bendiga. Vamos a seguirnos gozando con nuestro hermano Efraín. Dios les bendiga, hermanos. Ay, se siente bien original aquí. Hay otro ambiente. Lo único que muchos se me han ido para allá atrás, ¿verdad? Y como que el sonido los ha corrido más allá, pero creo de que es una bendición tener todo esto. Y es para gozarnos, ¿verdad? Y creo que este es el día especial, un momento maravilloso que el Señor ha preparado para con sus hijos, ¿verdad? Para todo aquel que nos visita para que se pueda gozar, ¿verdad? Porque el gozo que en el Señor hay no lo podemos encontrar en ningún lugar.